El alcalde Edwin Castellanos trabaja para la yacta. Las unidades educativas Melchor Urquiri, 12 de abril de nivel inicial, que comparten la misma infraestructura en la calle Natanera Guirre, casi avenida Roma, en Cochabamba estrenaron un nuevo bloque de aulas múltiples, remas de dos oficinas y dos depósitos. Todo esto con una inversión total de 935.250 bolivianos. Me siento feliz y darle unas palabras de agradecimiento a nuestro cholango, para vos Edwin Castellanos, cholango, nuestro querido alcalde. Bien, siga adelante. El alcalde de Cochabamba expresó muy emocionado la satisfacción que tiene de entregar una obra que beneficia a los más pequeños del sistema educativo. Estoy muy contento de poder entregar estas obras y decirles que bueno, lo que nos mueve es el cariño que tenemos por nuestra ciudad, por nuestra gente, por nuestros niños. Y hoy beneficiados son ustedes, así que mil felicidades y el aplauso para todos ustedes. Por su parte, la directora de la unidad educativa Melchor Urquiri, Clotilde Flores, dijo lo siguiente. Hoy cumple un sueño añorado que se hizo en realidad. Los más de 400 niños de la unidad Melchor Urquiri agradecieron esta entrega. Este kinder tiene 150 años, 151 años de vida. Muchas gracias en nombre de los niños y de los padres. Muchísimas gracias y que bueno, nunca se olvide de nuestro establecimiento y que está muy, muy precioso su obra. Gracias por haber venido a inaugurar y ayudarnos a realizar el sueño tal vez de muchos padres. El alcalde Edwin Castellanos trabaja para la yacta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!